No he pensado para ti, siempre hubo un reto Sin ti no podré volar en otro cielo Pero me dejaste solo, con sentido y olvidado Y otra mano me apreció, el fruto anhelado Porque un día vuelvo será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Ni cual viste mi cáncer Vení a volar a otro cielo Y de esta mierda busca volar Desde otro cielo, con sentido y olvidado Y de esta mierda busca volar